Perdida Perdida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al fango rodaste después Que destrozaron tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor Perdida Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor